primera cosa que tenemos que hacer es analizar el ataque todo el mundo de campo intenta de analizar la técnica antes de analizar la naturaleza del ataque y voy a dar un ejemplo muy muy fácil muy claro es posible que voy a ganar el cuchillo en este modo o en este modo porque eso tiene consecuencias porque las personas todo el tiempo piensa con un cuchillo de la persona puede ser tan muchas cosas en realidad no son tan muchas cosas cuando tengo este agarrón este agarrón este tipo la acción más normal si el oponente quiere apuntar a apuñalar a mi estómago que es normal es este movimiento con el todo momento así adelante adelante esto